Se da la partida del clásico El Debut, 800 metros. Carmine por fuera, por el medio Cristiana y cerca Lady Graciela, buscan la punta. Por la baranda lo hace Australian Boy, cerca Oío, muy cerca lo hace el Gran Pelé. Están en los últimos 600, Lady Graciela ha quedado en la punta, en el segundo lugar por fuera Carmine. En el tercer puesto Cristiana y por dentro cuarto Australian Boy. Últimos 250 y continúa la pelea con Lady Graciela por el medio dominando. Lady Graciela ha quedado en la punta, segunda Cristiana y tercero Australian Boy. Últimos 100, Lady Graciela adelante Cristiana en el segundo lugar. Faltan 80 en la punta, marcha Lady Graciela. Lady Graciela primera, llega a la meta. En el segundo lugar discutido Cristiana con Carmine. Luego finaliza Australian Boy, más atrás Oío, a continuación finaliza Cañón de Cotahuasi. Gana el clásico El Debut, el número 4 Lady Graciela con Carlos Ludeña.